Un poco Benfica, que ha pensado, mejor que nos lo tomemos con un poco de calma, que el partido estaba muy abierto, estaba concediendo demasiados espacios. Espera que viene Gonzalo Guedes, se queda solo, sigue Guedes, puede ser un golazo, Guedes, Guedes para adentro. ¡Gol! Para colar ese balón, acción de Eduardo El Totosalvio, pone la punta de la bota en el último momento, y Gonzalo Guedes, rápido, cambia el paso de la jugada, se planta ante Fabricio. No es capaz de cazarle, tenía que andar con cuidado Marcelo, lo acaba bien, el jugador del Benfica, se pone por delante el conjunto encarnado, nueve para diez del primer periodo, anota Gonzalo Guedes. La medular del conjunto benfiquista, Pizzi, para Salvio, se mueve por delante Gonzalo Guedes, la pisa al argentino, se quiere marchar entre dos, intriga para el disparo a la media vuelta, ¡qué golazo! ¡Gol! 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 Hace bueno el dicho, pero le va a servir igual al conjunto portugués, que anota el tercero, en media hora, si no está esto sentenciado, poco le queda, en media hora de partido, en este, Besiktas Arena, Besiktas 0, Benfica, Arrollador 3. Muy superior, está tardando, se está demorando cada acción, al fin y al cabo, Besiktas cuando recibe, se lo piensa, dos, tres controles, el balón, terminan de domesticarlo después de tres, cuatro toques, se lo tienen que pensar mucho. ¡Gol! 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 en la última temporada, para Vincenzo Abubakar, Flanke Guaresma, también akubatista, y Linde Lof am Ball vorbei, hat den Elfmeter.